¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, ahí ando cerquitas, ya ando cerquitas Izquierdota Y ya casi llego Ah, pues me ahorró bastante tiempo ese boulevard A ver, aquí con cuidadito Seguimos Por aquí dentro Sí, por aquí dentro Ok, izquierda Uy, choqué Choqué al pequeño smartcito Ya, ya estamos cerca, ya estamos cerca Pensé que estaba más lejos Pero no, no estaba tan, tan, tan lejos ¡Eh! Se asustó la doñita Yo ni siquiera le iba a hacer nada y terminó toda asustadilla Izquierdilla 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 Ah, que la canción Y derechilla Pero yo no agarro los Yo agarro terracería Porque soy yo los swag Ahí está, ahí está Ya casi llegamos a la casa Izquierda Derecha Y hemos llegado Bueno Sí, hemos llegado Aquí está mi cantón Ese carrito mío lo tengo que ir a tunear Tarde o temprano lo voy a ir a tunear Para que quede chidillo y sea bien rápido Bueno, a ver, vamos a ver qué pasa en estas cinemáticas Alguien dijo yoga ¿Qué? Otra vez el maestro de yoga No me digas eso Espero que no Ah, no, ya no tiene nada que ver Bien enojada la doña Está bien enojada Ah, no, ya no sé Ah, oye, tranquila No, creo que ella dijo Hormongering asswipe Hola Fabián, cariño Ah, mira la doñita quería estar a solas con el men Nada perdida Miren esa agüita se ve tan rica que me dieron ganas de echarme un clavado ¿Qué? Ah, no, ya no, no, ya no sé No sé si, por qué ella está conduciendo una tanque sobre ella Tal vez para lidiar con tu facilidad, Michael Ahora, aquí es bien ¿Dónde tenemos el sol? Y la moribunda Azor Ahora, comenzamos a poner el azor En el aire Va a ser yoga el vato Perro, trae el Omnitrix Perfecto, ahora, mi hijo Ah, caray, yo lo tengo que hacer Joder, las posiciones Abajo Ahí va Y ahora Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ah, lo arruiné Otra vez, otra vez, otra vez A ver, creo que tenía que hacer clics con los dos A ver, otra vez, otra vez Abajo ¿Qué? Oye, viejo, tranquilo Lo estás haciendo mal, men Abajo Ahí estamos Clics Ahí estamos Ok, soltamos Y ahora Para acá Ahí está, ahí estamos bien, estamos bien Respiramos Soltamos Ah, caray Ahora, así al parecer Respiramos Lo soltamos Ah, ya somos unos cracks del yoga When I do this pose I weep Uncontrollably For hours Oh, wow ¿Te sientes eso? La emoción adicional No Vamos a ir Ahí está Respiramos Lo soltamos Con todos los mocos que traigo Ahí va, yo también voy a hacer las respiraciones Para que esto funcione Para que amarre Perro.com Ahí va, ahora para arriba Díralo, díralo los movimientos que ando haciendo Bien, Crazy Homes Suéltalo, men, suéltalo Suéltalo, men, suéltalo 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 I don't think Michael's up to this He may surprise you Plank Chatarunga 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 Vamos a hacer Chatarunga Vamos, vamos Chatarunga, chatarunga Chatarunga Chatarunga, chatarunga Muy bien Ahora déjalo Y aquí nos vamos a hacer Chatarunga Qué clase de Misiones es esta Concentración Concentración En su face Es como un gorila Con un teléfono Chatarunga Chatarunga Y lanzarla Llega Llega Tras Tras Llega Llega El ojo Tras Tu Sigue Llega Llega Miquel Miquel Le dice Miquel Sus chakras Seen totalmente bloqueados No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Les hecha Me alegra Que nos ayudamos Con tu impotencia Miquel ¿Qué te dices? Tus energías sexuales Seen bloqueadas Tiempo Volvamos A mi Pelvé Volv Sí Ahí Ven Oh 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 ¡Oh! ¡Ey! ¡Encanto de esa mierda! ¡Ahhh! ¡Bañado! No sabes en la que te metiste. ¿Qué son las preguntas? ¿Por qué soy así un moron? ¡Estamos dejando y nunca volvemos! ¡Bien! ¡Estás sola, ese patético psicopata! ¡F***! ¡Y ese... ¡Boni! ¡F*** Yogi! ¡Yogi francés! ¡Ah! ¡Bañado! No, pues hay que ir a... Hay que ir a desquitarnos con el Jimmy. Yo creo que por eso vamos a ir a su cuarto. ¿Dónde está el Jimmy? ¡Ah, caray! Es en las escaleras. ¿Dónde están las escaleras? Acá creo. ¿Dónde están? ¡Ah, caray! ¡Ah, sí! Acá están las escaleras. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Si hubiera un botón de ahorro, yo estaría usando ahora mismo. ¿Para que...? ¡Mira la televisión! ¡Estoy jugando en tu ojo! ¿Puedo pagar por eso? ¡Sí! ¡Habaste la otra! ¿No? ¡Vale! ¡Vale! ¡Quiero ir a la derecha! ¡Tengo que encontrar a un amigo! ¡Vale! 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 El tío Mediafire que no quiere salir de su cuarto jugando. Así exactamente con los cascos estoy ahorita. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, vámonos en mi carro. Quítate, gordito. Bueno, para nada. ¿Cómo no eres el hijo que siempre quise tener como el Michael? Digo, como el Franklin. Vamos a Burger Shot. ¡Ah! Eh, pues cálmese, es mi carro. Yo sé cómo lo trato. Este vato. Mira lo que hizo. Mira cómo se quedó. Se durmió. Mira, le dio sueño. Mira, fíjate. Mira. Ah, no se puede ver. Le dio sueño. Por eso chocó. Vamos rápido al Burger Shot. Vamos, aquí a la derecha. La derecha. Oye, 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 oye. Quítese, men. Oye, 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 oye. Quíteseme. Izquierda. Azul. Ah, pere. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué manera tan hardcore de conducir tengo? ¿Por qué crees que estamos aquí juntos? ¿Porque estás preocupado por estar solo? Ahora estás en un armchair, solo como el resto de las ciudades Listo, listo, llegamos, llegamos Ahí está, el negociador de la ciudad amigable Y anda bien cigarrado el vato A ver Bien, bien, luego Hey, volvemos 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 Estamos volvemos ahora Jejejeje Jejejeje ¿Y ahora a dónde va rayos vamos? Bueno, pues voy a conducir solo derecho Ahora, ¿qué? ¿Puedo volver a la casa, por favor? Ah, que lo lleve a la casa, no quiso dar el rol conmigo Mocoso chiflado, por eso me cae mejor mi hijo adoptivo Oh, no, nos llevamos al gordito Miren, otro que se queda dormido Miren, el día de hoy ha habido muchos accidentes porque se están quedando dormidos, miren No entiendo por qué estará dormido No entiendo por qué estará dormido Quién sabe Vamos rápido, vamos rápido a casa Ok, es tu turno Tal vez cuando llegamos No entiendo el volante Umpale Si de por si no conduzco bien Jejejeje Ha medido el camino ¿Qué? No me sorprende Te vas a proteger De ti También, tomé dinero de tu cuenta de bancos Y me voy a salir ¿Qué? Estás locos, padre ¿Qué? ¡Ah! Se va a llevar mi carro El vato Me dejó tirado ¡Ah! El peor día de mi vida Mi hijo me traicionó Me dejó tirado Y mi esposa se fue con el otro Valió que eso, Holmes ¿Qué? ¡Ah! Ya valió que eso Puros changos Me llevan los aliens, men Oh, este vato Ya es la segunda alucinadota Que se pega Ya valiqué eso, men Oh, este vato se pegó Una alucinadota bien loca WTF ¿Puedo controlar esto? No, no puedo No, no puedo Oh, sí Oh, sí puedo ¡Uh! ¡Qué perrón! ¡Qué rayos! Valí queso, men Pero qué alucinadota Me pegué Eso se vio bien chido ¡Uh! La vomitadera En calzones Y quién sabe dónde rayos estoy Tengo que ir a mi casa Vamos, vamos, vamos Ya que se me pase el efecto Y... Se la bañó mi hijo ¡Ese es mío! ¡Ese es mío! ¡Ese es mío! ¡No! ¡Se fue! ¿Puedo sacar las armas? ¡Ah, sí puedo! Bueno, voy a sacar la... La pistolilla para... Para apropiarme de un carro Este se ve bueno ¡Oh, se fue! ¡Me atropelló! Aparte Ese está bueno Ese está bueno Pues ya se me fueron todos Bueno Pues voy a quedarme con el más feo ¡No! ¿Qué? Me atropelló Bueno, me quedaré con el camión de helados ¡No! Y luego, para colmo, ahí viene la poli Ahí viene la poli, ahí viene la poli Ahí viene la poli, ahí viene la poli Róbate un carro, róbate un carro Llamen El que sea Ese de atrás, ese de atrás Se ve veloz, se ve veloz Este, este, este Róbatelo, ven, róbatelo Ahí está, ahí está, ahí está Tenemos que perder rápido a la policía Vamos a toda velocidad A toda marcha A toda pastilla Vamos por aquí, vamos por aquí ¿Qué no es aquí mi casa? Sí, men Aquí es mi casa, aquí es mi casa Ya métete a tu casa, men Aquí estoy, aquí estoy Ya es mi casa Aquí, aquí tengo que perder la búsqueda policíaca Sí o sí A ver Perdí la búsqueda policíaca No, ¿qué haces? Pues aún no pierdo la búsqueda policíaca Pero ya, ya llegué a mi casa Aquí la debería de perder Hey Hey I'm home ¿Anyone here? Oh What? ¿Aca? ¿Abajo? ¿Dónde están? Una nota de despedida No me digas 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 ¿Cómo? Yoga ya disponible Ah caray Ahora puedo hacer yoga Aquí en el patio de mi casa Pues qué raro Pues bueno amigos Por aquí vamos a dejar el video Este videazo Espero que les haya gustado Si les gustó Ya saben me apoyan bastante Si dejan un like Si son nuevos suscríbanse Los invito a que se suscriban Y pues estén al pendiente Que el día de hoy Voy a seguir subiendo más videos de GTA Así que bueno amigos Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima carnales